Está claro que la vida de los famosos es la vida mejor. Tienen dinero, fama, belleza y hasta dobles. ¿No te lo crees? Quédate y observa. Venga, para empezar vamos a quitarnos de en medio a la primera pareja de dobles que seguro que te ha venido a la cabeza. Y no te culpo, es que son clavadas. De hecho, podría decirse que conocimos a Keira Naili precisamente por parecerse a Natalie Portman cuando compartieron plano en Star Wars. ¿Cómo? ¿Que no te acuerdas? Pues vamos a refrescarte la memoria con esta imagen. Ahora mejor. Como ves, Keira fue doble de Natalie cuando su personaje, una doncella de la reina Midala, debe hacerse pasar por ella para protegerla. Aunque el parecido es innegable, hay que admitir que con todo ese maquillaje la persona que hay debajo podría ser Keira Naili o la señora Dofai. El talento de Katy Perry es único e inigualable. Nadie puede sustituirla. Pero si hablamos del físico, tenemos una candidata bastante clara para hacerse pasar por ella. Soy de Chanel. Fíjate, pelo oscuro, piel muy clara, con unos grandes ojos azules. Podríamos pensar que en realidad son la misma persona. Menos mal que hay documentos gráficos que prueban que han compartido el mismo espacio y tiempo. Observa. Nos quedamos más tranquilos. Pero la cosa no acaba ahí. Resulta que Katy Perry es una de las pocas personas que pueden presumir de tener una doble diferente según su color de pelo. Echa un ojo a esta otra actriz. Exacto es Taylor Schilling de Orange is the New Black. Qué mona, ¿verdad? ¿Y no te recuerda a alguien? Cuando Joseph Gordon-Levitt coincidió con Heath Ledger en la peli 10 razones para adiarte, ambos eran muy jóvenes y tenían estas pintas. Por entonces, ninguno de los presentes podíamos imaginar tres cosas. Una, que se convertirían en reputados actores. Dos, que el Joker y Robin estaban compartiendo plano. Y tres, que son idénticos. Cuando le quitas los rizos a uno y ese look de Leo DiCaprio de los 90 al otro, te das cuenta de que tienen los mismos ojillos achinados y la misma sonrisa traviesa. Hay quien dice que los pelirrojos son todos iguales, pero el caso de Jessica Chanstein y Bryce Dallas Howard es para hacer saltar todas las alarmas. Es casi imposible distinguirlas. Y a los fans les ocurre lo mismo. De hecho, Jessica llegó a admitir en el show de Jimmy Fallon que una vez le pidieron un autógrafo en el metro asegurándole que estuvo genial en el bosque. Y, por supuesto, la que protagonizó la peli del bosque fue Bryce, no Jessica. Por suerte, ella se lo tomó con humor y reaccionó de la siguiente manera. Di que sí, Jessica, tú tranquila. A nosotros nos encantaste en Black Mirror. Ah, espera. ¿Que ese también era Bryce? A ver, para justificar este parecido tenemos que retroceder 10 años en el tiempo. Es tiempo que ahora mismo Melody y Emma Watson no se parecen demasiado. Pero cuando Emma tenía 15 añitos y Melody solo era una jovencita que cantaba... ¿Y ese niño? El videoclip de esa canción en YouTube se llenó de comentarios como... Parece Emma Watson. No sabía que Emma Watson cantaba. O eso es lo que pasa cuando Hermión pasó unas vacaciones en España. Y es que las dos compartían una carita redonda muy similar. Tenían una preciosa sonrisa y las dos hablaban español. O al menos Emma lo intentaba. ¡Hola amigos! El tiempo les ha sentado genial a ambas, pero a cambio todo parecido. Entre ellas se ha quedado en mera coincidencia. Este doppelganger parece de película. ¿Sabrías decir quién es Will Ferrell? ¿Y quién es el batería de los Red Hot Chili Peppers? No, nadie podría. Ni siquiera ellos mismos. Por eso decidieron reírse del asunto y asistir así vestidos al show de Jimmy Fallon. A este hombre le encantan los dobles. ¡Qué graciosillos, eh! Pues a mí no me la dan. Sé perfectamente que este es Will Ferrell y este es Chad Smith. O este es Will Ferrell y este es Chad Smith. ¡Maldito doppelganger! Parecía difícil igualar en belleza a Mila Jovovich. Hasta que llegó linda evangelista para desafiar a los escépticos y algún que otro test de paternidad. Mírala, los ojos, la sonrisa, la forma de la cara. Vamos que podría haberla sustituido en Resident Evil mientras Mila se echaba una siesta y nadie hubiera notado la diferencia. Porque no solamente en Hollywood existe el doppelganger. Atentos al caso de Marta Azas y Kira Miró. Casi de la misma edad, con la misma profesión y prácticamente con la misma cara. No es cosa nuestra. La propia Marta ha admitido que hay quien le para por la calle preguntando si efectivamente ella es Kira Miró. Por suerte también en este caso existen documentos gráficos que muestran que son dos personas diferentes. Ahora vamos a analizar el caso de Linda Cardellini. A pesar de que le saca algunos años de referencia, es la viva imagen de Ellen Page. Ya sabes, la actriz de Juno. Y si en la actualidad no te convence este parecido, echa un vistazo a la linda de hace unos años en Freaks and Geeks. Y por si parecerse a Ellen Page no fuera suficiente, a nosotros también se nos asemeja a cierta youtuber americana con tendencia a cambiar de personalidad. ¿Te suena Colin Ballinger? ¿Y Miranda Sings? Otro caso de doppelganger multiplicado. Bueno, bueno Jimmy Fallon, ¿creías que te ibas a librar? Has entrevistado a muchos casos de dobles famosos, has acogido entre risas sus impresionantes parecidos y seguro que nunca pensaste que tú mismo tendrías un doppelganger. Y que sería una chica. Así es, Jenny Arraban, cantante de rock americana y doble de Jimmy Fallon a tiempo parcial, para demostrarlo nada mejor que el propio Jimmy imitando sus fotos en mitad de un show. Como ves, el efecto doppelganger puede encontrarse fácilmente entre los personajes más famosos de la televisión. Y mientras ninguno de ellos sea el gemelo malvado, todo quedará en una feliz coincidencia.